Bueno dice Salmo 55 verso 16 yo clamaré a Dios y el Señor me salvará mañana tarde y noche Clamo angustiado y me escucha aunque son muchos los que me combaten Él me rescata dice me salva La vida en la batalla que se libra contra mí en otras palabras David dice quiero salir volando Pero entiendo que Dios me va a salvar en la batalla que se libra contra mí en otras palabras No corras de la batalla corre a Dios en la batalla no huyas de la batalla corre a Dios en la batalla Sabes por qué no debes huir porque es la única manera en que pierdes Tú crees que ganas o crees que superaste algo si lo abandonas pero usualmente más bien la única manera Que el pueblo de Israel en la Biblia perdía una batalla era cuando salía huyendo La única, la única vez es más Dios les decía regresen y vuelvan a pelear Y a veces hay unas peleas donde dicen en serio perdimos un montón de gente Nos puso una arrastrada impresionante si está bien regresa otra vez Hay una batalla en donde regresaron tres veces y regresaron porque la única batalla que vas a perder es la que le huyes Porque en Cristo ninguna batalla podemos perder entonces la respuesta no es huir la respuesta es luchar Una dificultad que no superas es una dificultad que te sigue a donde tú vayas Una dificultad que no superas es una dificultad que te sigue a donde sea que tú vayas Fíjate lo que dice Génesis 32, 26 Jacob está peleando, luchando con el ángel del Señor Dice verso 26, el hombre le dijo suéltame que ya está por amanecer Jacob dice no te soltaré hasta que me bendigas El ángel le pregunta cómo te llamas, me llamo Jacob respondió Entonces el hombre le dijo ya no te llamarás Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Literal el nombre Israel significa luchar con Dios Así significa Israel luchar con Dios Entonces Jacob que significa engañador Ahora se llama Jacob el que lucha con Dios y vence Qué fuerte, por qué, porque la identidad de Jacob era el problema de Jacob Su problema no era su esposa, sus hijos, sus enemigos, su hermano Esaú El problema de Jacob era Jacob Entonces Dios viene a luchar con él y se echan un buen round ¿Por qué? Porque Dios sabe yo necesito cambiar a Jacob Si yo voy a hacer a través de Job todo lo que quiero hacer a través de él Tengo que cambiarlo primero y vamos a luchar esto Y se echan un buen round Es como que UFC nació en Génesis Me explico, ahí está el round Y eso es Dios, el ángel del Señor contra Jacob Está loquísimo esa onda Y Jacob le dice no te suelto hasta que me bendigas Y bendecir literal es decir un bien Entonces Dios en lugar de decirle ay te va a ir muy bien Que ya se lo había prometido Dice te voy a cambiar el nombre Y literal le toca la coyuntura de su cadera Y Jacob cogea el resto de su vida Y ya no se llama Jacob, se llama Israel ¿Tiene sentido esto? La fe tiene lo que te voy a decir Si sigues en la batalla Sí, va a ser doloroso Sí, va a ser frustrante a veces Sí, te vas a enfrentar con coas con Dios Que no te van a gustar Te va a confrontar Sí, te va a despedazar a veces Pero te va a cambiar el nombre Te va a cambiar el nombre Y te va a cambiar tu identidad Y va a derrotar enemigos y gigantes en tus emociones Y así se ganan las batallas en Cristo Entonces tú quieres huir Porque el enemigo no quiere que seas más como Cristo No quiere que seas libre de eso que te ha perseguido toda tu vida Entonces huir pero tienes el mismo enemigo Quedarte en la batalla es luchar con Dios y contigo mismo Hasta que Dios te cambia tu esencia Tu identidad, tu manera de ver las cosas Tu manera de tratar a tu esposa Tu manera de ver la vida Tu manera de vivir ¿Tiene sentido esto? Sí, ¿cómo permanecemos en la batalla? Si la salida no es huir Si la salida es luchar ¿Cómo permanezco en la batalla? Bueno, tres cosas que yo veo en Salmo 55 La primera, número uno Clamar a Dios Clamar a Dios Salmo 55, 16 dice Pero yo clamaré a Dios Y Él me salvará Mañana, tarde y noche Clamo angustiado Y Él me escucha Me encanta porque dice Estoy clamando a Dios Estoy angustiado Pero estoy clamando Mañana, tarde y noche En otras palabras No estoy teniendo solo mi devocional Para decir que cumplí como cristiano De nuevo está padre Que tengas tus minutos en la mañana Devocionales son increíbles Pero cuando estás en la lucha Quieres volar Quieres subir Estás tacleando Ciertos enemigos en tu espíritu Estás tacleando guerra espiritual Estás enfrentando asuntos fuertes Necesitas redoblar tu clamor a Dios De verdad quiero animarte Dice el apóstol Pablo Nuestra lucha no es Contra carne ni sangre Sino contra principados En lugares celestiales Hay espíritus que quieren Que huyas Porque así ganan Pero si tú cantas a Dios En medio de la tormenta Adoras y buscas a Dios Más de lo que lo hacías antes Si redoblas tu clamor a Dios No vas a perder Vas a ganar No va a ser fácil No va a ser sencillo Pero si tú decides Voy a adorar en lugar de huir Voy a leer mi Biblia En lugar de huir Voy a perdonar en lugar de huir Voy a enfrentar mi perfeccionismo En lugar de huir Voy a enfrentar esa ofensa Y lo voy a perdonar 70 veces 7 en lugar de huir Voy a tratar a mi esposa con más generosidad En lugar de huir Voy a arreglar cuentas con mis hijos Y voy a platicar con ellos Y escucharlos Y arrepentirme si es necesario En lugar de huir Pero eso ocurre cuando estoy clamando a Dios Más que nunca Encomienda al Señor tus afanes Y Él te sostendrá Así que número dos Encomienda al Señor tus afanes Así de fácil Número uno Clama como nunca antes Número dos Encomienda al Señor tus afanes Ahora Se puede traducir de diferentes maneras Esta palabra afanes Pero algo que recientemente descubrí Estudiando la palabra afán En ese versículo Es que si es una carga Pero es algo que alguien te dio Es literal eso Algo que alguien te puso No viene de Dios Te lo pusieron Lo asumiste culturalmente Familiarmente Experimentalmente Lo que sea Lo asumiste Entonces estás cargando Algo que no puedes ¿Tiene sentido eso o no? Entonces por ejemplo En mi caso Yo he tenido que distinguir Qué me dio Dios Y cuál es el afán Que alguien más me dio O que yo me di Porque lo que me dio Dios Su carga es ligera Pero los afanes que yo tengo Que alguien más me pone a mí Son bien pesados Y me van a destruir Entonces yo tengo que separar Por ejemplo Dios me dio El llamado De ser pastor Dios no me dio El afán De agradar A todo mundo Porque cuando uno Es una figura Pública Como lo es un pastor Cualquier pastor De una iglesia Pequeña Mediana No importa Eres una figura Pública Y con eso Viene una presión De que todo mundo Este feliz Yo he entendido Que hay veces Wayne Myers dice El pastor Wayne Myers Dice que Puedes agradar A todo el mundo Algunas veces Algunas personas Todas las veces Pero nunca puedes Agradar a todos Todas las veces Eso es un afán Y algunos que siempre Están bajo la presión De que tengo que Y quedar bien Con Y quedar bien Con Y quedar bien Con Eso no te lo dio Dios No te lo dio Dios Te dio El llamado De papá De mamá De empresario De empresaria Lo que sea Es tu llamado Pero el afán De agradar a todos No es de Dios No está en la Biblia Me dio el llamado De predicar No me dio El afán De cambiar A las personas Yo no puedo Cambiarlas Solo puedo Proclamar la verdad Enseñar la Biblia Pero es el Espíritu Santo Quien cambia A las personas No Andrés Eso es un afán Tengo que entregárselo A Dios Me encanta Lo que dice La segunda parte Del verso 22 No permitirá Que el justo Caiga Y quede abatido Derrotado Para siempre Entonces podemos Tropezar Tener temporadas Difíciles El justo Cae siete veces Pero siete veces Se levanta No va a quedar Tirado para siempre Por lo tanto Tengo que recordar Cuando quiero huir Esto es una temporada Esto no tiene que ser Mi realidad El resto de mis días Solo es Una temporada La estoy pasando mal Con mi familia O con mi matrimonio Es una temporada La estoy pasando mal En mis finanzas Es una temporada La estoy pasando mal En mi ansiedad Es una temporada Y es lo que estoy aquí Para decirte de parte de Dios El día de hoy No vueles Es una temporada No dejes que el enemigo No dejes que el enemigo Te miente y te diga Que esas emociones Esos hábitos Esa autoimagen Esa Ese problema matrimonial No dejes que el te miente Y te diga que así va a ser siempre Es una Temporada Si tú luchas con Dios Y contigo mismo Vas a ganar Vas a ganar Porque luchar con Dios Y ganar No es que tú le ganas A Él Es que permaneces En Él Hasta que Él te gana Permaneces en Él Hasta que Él Te cambia Así que permanece en Dios Hasta que te quite Las ganas de suicidarte Permanece en Dios Hasta que superes Tu perfeccionismo extremo Que no te permite Disfrutar la vida Permanece en Dios Hasta que cambie Tu concepto de la iglesia Y ames a la iglesia Imperfecta Como la novia de Cristo Permanece en tu familia Hasta que ames A tu familia Y disfrutes La variedad De gente Que Dios puso En tu familia Permanece en los propósitos Y sueños de Dios Hasta que Dios Te dé sabiduría Para cómo enfrentarlos El punto es No huyas Permanece en la batalla Y lucha con Dios Para que Dios Te cambie de Jacob A Israel Esa es la solución Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!